de los deportes con Lalo Gaitán. Con mucho gusto Enrique, amigos de México al día, vámonos con la información del rey de los deportes porque el béisbol de las grandes ligas ayer abrió su oficina en la capital mexicana con la intención de tener un mayor acercamiento con la afición. También se mencionó acerca de que México podría tener un partido de temporada regular para el año dos mil dieciocho y que podría también tener una franquicia la cual se podría instaurar en breve. La gran carpa promete volver en el próximo año con un juego de temporada como ya le comentaba incluso una serie completa firmó Horacio de la Vega, director general del Instituto del Deporte de la Ciudad de México. La oficina de enlace en nuestro país será dirigida por Rodrigo Fernández. Pero no tenemos oficina de las ligas mayores y yo creo que tenía que ser un punto importante para ellos para empezar a generar una estrategia muy puntual, de generar una estrategia también para la base de aficionados. Eso con la Major League Baseball, pero también tenemos información de la NFL en nuestro país. Usted recordará el Monday Night Football que se disputó hace apenas algunos meses en la cancha del estadio Azteca al sur de la Ciudad de México entre los Riders de Oakland y los texanos de Houston, así como las actividades en torno a este partido. Escuche usted, generaron una derrama económica de 45 millones de dólares y apoyaron 2 mil 840 empleos en la capital del país. El enfrentamiento entre malosos y texans se desarrolló ante 76 mil 473 aficionados el pasado 21 de noviembre de 2016 en el primer clásico de lunes por la noche fuera de los Estados Unidos. Hoy es un día triste, muy triste para el deporte mexicano, para el deporte cubano, para el deporte federado y principalmente el olímpico en nuestro país, porque el entrenador cubano de taekwondo, Pedro Gato, falleció a los 53 años de edad, aún por causas desconocidas. El artífice de tres medallas olímpicas se había sometido a una cirugía de rodilla la semana pasada. En los últimos días presentó molestias de la misma y fue la tarde de ayer cuando se desvaneció y posteriormente falleció. Gato llevó a Rosario Espinosa y a Guillermo Pérez a la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y en Londres 2012 a la misma Rosario en la presea de bronce. Descanse en paz, Pedro Gato. Tenemos fútbol, nos vamos a la Liga de Campeones de la CONCACAF. Partido de ida por los cuartos de final, duelo mexicano, duelo felino, duelo universitario en la cancha del este universitario de San Nicolás de los Garza. Los Tigres igualaron a uno con Pumas y dejaron en suspenso la definición del boleto a las semifinales. Al minuto 41, Eduardo Vargas mandó al frente a los del Tuca Ferretti y al 62 vendría la reacción que estamos viendo en pantalla. Matías Britos consiguió la igualada para el equipo de los Pumas de la UNAM. El encuentro de vuelta se jugará el próximo miércoles 1 de marzo en Ciudad Universitaria. Vámonos al viejo continente. Tenemos partidos de ida por los octavos de final de la UEFA Champions League. Vamos a ver lo que sucedió en el estadio de Udragao porque hubo actividad mexicana. Héctor Herrera, Miguel Ayun y el Teca Tito Corona jugaron con el equipo del Porto en contra de la Juventus de Turín, equipo al que buscaban vencer por primera vez en su historia, pero las cosas iban a ser muy diferentes. Miguel Ayun era para el otro lado, le sirve a Marco Piak al minuto 72 y de esta manera se abría el marcador. Dani Alves la mata con el pecho, minuto 74 para vencer a Iker Casillas, dos goles por cero. Partido de vuelta el próximo 14 de marzo. Muy complicada la situación para el equipo de los dragones. Por cierto, Héctor Herrera salió lesionado, 17 puntos de sutura en el empeine para él. Y de ahí viajamos al territorio español porque también hubo UEFA Champions League en España, en territorio sevillano, en el Ramón Seches Pijuán, el equipo del Sevilla en contra de Leicester City, Pablo Sarabia, minuto 25, poner uno por cero, después Joaquín Correa al 62, dos a cero de esta manera, sirviendo escudero para que Joaquín Correa se hiciera presente en el marcador. Pero vendría la reacción al minuto 73 que daba vida al conjunto dirigido por Claudio Ranieri hasta ese momento, porque en estos momentos ya, ya no es más Ranieri, director técnico del conjunto de Leicester, dos a uno, gana el equipo del Sevilla la vuelta el próximo 14 de marzo. Y vámonos, vámonos con más información del fútbol europeo. El Villarreal en contra de la Roma, partido de vuelta de los dieciséisavos de final en el estadio olímpico de la capital italiana, cuatro por cero los primeros 90 minutos, tenía que conseguir un milagro el equipo de Jonathan dos Santos, que por cierto solamente jugó 13 minutos, pero no fue así. Única notación del encuentro de Santos, borré el minuto 15, cuatro por uno en el global avance el conjunto de la Loba a los octavos de final. Tenemos más resultados, tenemos más partidos de la UEFA Europa y en su definición de los dieciséisavos de final sin Carlos Alcedo, la Fiorentina le está pegando dos por uno al Monjen Gladbach, el Ajax, este partido ya acabó por la mínima, uno por cero el eje de Varsovia y el equipo holandés ya está en los octavos de final, Apuel de Nicosia dos a cero, sorprende el Athletic de Bilbao que solamente tenía que esperar que pasaran los últimos 90 minutos, pero le quitaron el boleto para la siguiente ronda Shakhtar Donetsk, en contra del Celta de Vigo, cero por cero, si prevalece de esta manera el marcador, el equipo ucraniano estaría avanzando y el Tottenham con el Jens y el equipo de Bélgica estaría avanzando en caso de que finalizaran así, Enrique. Bueno, vamos a ver, nuestros siguientes cortes, cómo terminan. Así es, Cruz Azul, terminó una racha de nueve partido sin ganar. ¿Cómo le va con el América? Así es, ahí viene la máquina. Gracias a ti.